Hay cosas en la vida que quisiera hoy cambiar Te regalo esta canción para contigo, hoy está Porque tú eres esa brecha que a su flor lleva la miel Yo deseo cada instante recorrer sobre mi piel En tu vida queda mucho y quizás venga otro amor Pero nadie te va a amar tanto como lo hago yo Esta línea del pensamiento yo le he escrito para ti Pero nada más te quiero, no me pongas a elegir Nunca olvides que te amo, vos te aviento y marea Pasa el día, la semana y mi amor por ti se queda Hoy te pido yo perdón si te fallé en alguna cosa Quizás no tuve en el momento cuando te sentías sola Quiero que sepas tú, mi reina, que jamás yo te paré Quiero que sepas y que entiendas que yo siempre te amé Cometí varios errores pero nunca te fuiste Solo te pido que me entiendan porque no te dejaré Es el momento de quererte y abrazarte hoy con antes Le volverá todo este tiempo y sobre todo la confianza Mi vida ya no avanza cuando sé que tú te marchas Tras ocurrido en los placeres yo te extraño en mi ignorancia Quizás yo me torturo, me quedo en la soledad Pero el tiempo ya no pasa y tu amor si esto se va Yo no quiero revolcarme, ya no quiero estar así Hoy le pido a Dios de todo que regresen junto a mí Es que me duele amarte tanto que me cuesta sonreír Es que me duele amarte tanto como puedo amarte así Si quizás sea la vida trae pena y alegría Pero como que yo te despido quizás la culpa no es de mí Yo no mando el corazón y esta vez si me engaño Quizás hay cosas de la vida pero que hacer así tocó Y quererte solo pienso regalarte el sentimiento Amarte y siempre como quiero y tú no me llevarás al cielo Dime que más puedo hacer para esto detener Yo no quiero que esta cabeza solo tiene que entender Porque tú eres mi mujer y yo tu hombre Quiero ver la luz perdida de mi alma y tú la puedes encender Y así poder yo recorrer un mundo lleno de placer Nos metemos siempre juntos sin tener que padecer Miremos este amanecer que hoy calenta nuestra piel No perdamos más el tiempo vamos juntos por un mes Cuando yo sienta quieto otra vez juro más yo lucharé Avancemos siempre juntos no perdamos esta fe Nuestro amor y con palabras nunca más yo no tendré Si te marchas de mi vida en ese instante moriré Sentiré, pasaré mucho tiempo sin usted Solo espérame tranquila que por ti yo volveré Te prometo yo con ansia que por ti yo estaré Te prometo por mi vida que jamás te fallaré Chiquitita sabes muy bien que te quiero Que sin ti yo me muero Que estamos en la tormenta Si no estás se va muriendo Cuando te veo sonriendo Mi alegría va creciendo No quiero que tú sufras solo quiero tu deseo Solo cree ser sincero Hoy mi amor no tiene pero Porque cuando estamos juntos no conozco Yo ni pena a veces en serio me adormento Cuando pase y pase el tiempo Y quizá ya cuando vuelva tú no te vas en mis sueños No quiero pensar yo en eso que será de mi sentir Si contigo tengo todo tú me enseñas a ser feliz Solo por ti voy a vivir Yo sin ti voy a morir Yo que más allá de vida este amor Vas a sentir conmigo No vas a sufrir Te lo prometo por mi vida No sentirás más esas penas No es la manera de destruir Todo queda en el pasado Hoy te quiero a mi lado Estoy cerrando con momentos Padecido cuando te amo Dime que más puedo hacer para esto detener Yo no quiero que esto acabe Solo tienes que entender Porque tú eres mi mujer y yo tu hombre Quiero ser a luz perdida de mi alma Tú la puedes encender Y así podré yo recorrer un mundo lleno de placer Donde estemos siempre juntos sin tener que padecer Miremos este amanecer que hoy calienta nuestra fe No perdamos más el tiempo vamos juntos por un tiempo Cuando yo sienta que esto acabe Juro más yo lucharé Avancemos siempre juntos no perdamos esta fe Nuestro amor incomparable nunca más yo lo vendré Si te marchas de mi vida en ese instante moriré Sentiré, pasaré mucho tiempo sin usted Solo espéreme tranquila que por ti yo volveré Te prometo yo con ansia que por ti yo estaré Te prometo con mi vida que jamás te fallaré Sentiré, pasaré mucho tiempo sin usted Solo espéreme tranquila que por ti yo volveré Te prometo yo con ansia que por ti yo estaré Te prometo con mi vida que jamás te fallaré Eso fue el espacio de la función clandestina Desde la puerta norte de Chile, a Liga, a Liga A un estilo diferente para toda la gente Un sentimiento que nace desde adentro Una palabra de expresión desde lo más adentro del corazón 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 ¡Suscríbete al canal!